En San José, Costa Rica, lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Aquí el corrido comienza, del señor, Caro Quintero Diez agentes federales, le formaron, su custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario, ni el que nace, no se logra Por matar un policía, del gobierno americano Robarse una tapatía, hoy se encuentra procesado El león, el rey de las fieras, aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren juzgarlo, los gringos, allá en sus lares Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si es que no, canta en inglés La fiera ya está enjaulada, pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échense a huir la manada, si es que quieren, quedar vivo